Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, cómo suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Bótelame ese pantalón caliente. ¿Tú quieres de esto? No te hagas la loca. Aviso de tsunami, te es pendiente. Todo el mes conmigo te lleva a la boda Baine lleno cuando lo sueno Soy de los malos, también de los buenos Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave, así es como me gusta Suave, dile, dime como lo tienes Suave Tú pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Bótelame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Toma Aviso de tsunami, te pendientes U-oh Todo el mes conmigo te lleva a la hora Zumba Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, ma' y me gusta como vacila Vale, lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Marca tendencia, tienes que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo tienes Suave Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida Ablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si ganas yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si quiere tú te vas conmigo. Ulb y Rome. Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante.